Bueno, claramente visiones muy distintas, por eso ponemos lo que dice el ejército israelí y lo que dicen algunos de los sobrevivientes a los que se vivió. Muchos países generaron mucha presión sobre Israel, pidiéndole una investigación más profunda. La realidad es que la situación en la Franja de Gaza es dramática, con el tema del hambre, con los niños que empiezan a morirse por desnutrición, con informe de las Naciones Unidas sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, con informe de las Naciones Unidas, tarde, tarde que hablan sobre lo que pasó en el ataque terrorista de Hamas en Israel. Recién ahora hablan del reconocimiento de violaciones y torturas por parte de los terroristas a los civiles cuando atacaron el 7 de octubre, cuando ya es tan sabido. Tan tarde es informe de las Naciones Unidas. 150 días secuestrados, más de 130, 134 se habla la cantidad de rehenes en poder todavía del grupo terrorista Hamas. Lo decíamos el año pasado, lo queremos recordar, porque aparece a veces que no se toma conciencia de este conflicto que es tan cercano a nosotros. Tantos argentinos asesinados y secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Hamas. Y lo que se está negociando en Egipto en este momento, con Qatar, con otros Estados Unidos y otras naciones, es que el grupo terrorista Hamas dé los nombres de las personas que podrían liberarse, que dé los primeros 40 nombres de las personas que podrían, ojalá, liberarse en los próximos días. Ojalá que llegue ese ciencia al fuego para que llegue la liberación de las personas secuestradas hace ya 150 días y que los civiles no sigan pagando el costo de esta guerra tan brutal. Y hablando de eso, queríamos compartir, en estas horas hubo diferentes manifestaciones en Israel. Una de ellas pidiendo la liberación de los rehenes. La liberación de los rehenes, la liberación de los rehenes, la liberación de los rehenes. La liberación de los rehenes, la liberación de los rehenes, la liberación de los rehenes. We need to find a solution.